Y bien, nuestro invitado especial del día de hoy se encuentra con nosotros el profesor Diego Estrada de la Academia Alianza Fútbol Club. Profe, bienvenido al canal CNC Noticias, un gusto tenerlo aquí. Bueno, el gusto es de nosotros, la verdad que agradecerles al canal y aprovechar esta oportunidad para agradecerle a toda la gente de Valledupar, a toda la gente del Cesar, por darnos la bienvenida a nuestra institución Alianza Fútbol Club. Profe, la Alianza ha tenido demasiado apoyo en el municipio de Valledupar. ¿Cómo se siente ahora con este nuevo lanzamiento que se llevará a cabo el día de mañana? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la verdad que, como le dije al inicio, para nosotros como institución ha sido muy placentero haber llegado a la ciudad. Y al departamento. Y por ello, esto nos hace que nos comprometamos más a trabajar por esta tierra querida. Y uno de nuestros proyectos, que ha sido un proyecto institucional, como la Academia Alianza Fútbol Club, da sus inicios el día de mañana. Y a la cual queremos masificar la mayor cantidad de niños para que vayan y disfruten de esta actividad. El deporte ha crecido bastante en los últimos años. Ahora, con la llegada de Alianza, el fútbol ha incrementado muchísimo. Profe, ¿cómo será toda la estrategia que se llevará a cabo para poder ejecutar el plan de la Academia de Alianza Fútbol Club? Bueno, el plan tiene un proyecto ya estipulado, unos objetivos claros, el cual mañana es su primera parte, que es la masificación de niños entre los 4 y los 12 años. Después de ahí va a venir todo el desarrollo deportivo de un programa, por medio de un currículo deportivo que ya tenemos armado, para brindarle a ese niño, a ese joven, todo lo que tiene que ver, no solamente con el fútbol como tal, sino también con un proceso de aprendizaje, un proceso de formación integral en valores, por medio, sí, de la herramienta importante que es el fútbol como tal. Mañana, el día de mañana, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la Academia, en la cancha José Fernando Cuadrado, en el Valle de las Flores, ¿verdad? ¿Cómo será ese evento, Profe? Cuéntanos un poquito aquí, en el canal CNC Valledupar, ¿cómo se llevará a cabo eso? ¿Desde qué hora? Y me comentó que es totalmente gratuito, ¿no? Así es. Mañana, la idea es, sobre las 8 de la mañana, iniciar. Vamos a tener tres grupos divididos. Los niños, el primer grupo, son todos los niños que este año cumplen 8, 9, 10 y 11 años. Están invitados para que, a partir de las 8 de la mañana y durante una hora, disfruten de una pequeña muestra de lo que es nuestra metodología de entrenamiento y que disfruten de un partidillo, un partido pequeño con otros niños de la ciudad. De 9 de la mañana a 10, vienen los más pequeños de la Academia. Son todos los niños que este año cumplen 4 y 5 años. Y después de las 10 de la mañana, van a venir los más grandes de la Academia, que van a ser todos los niños que cumplen 12 y que cumplan 13 años este año 2024. Esa es como la fase. Vamos a hacer una preinscripción. Esta preinscripción es gratuita. Aquí son bienvenidos las niñas y los niños que quieran participar de la actividad y que quieran disfrutar de esta pequeña muestra de lo que vamos a hacer, del compromiso que vamos a tener y la responsabilidad que vamos a tener con la ciudad y con el departamento. Profe, cabe destacar que Bayupar se ha convertido en una ciudad deportiva. Estoy muy seguro de que al pasar del tiempo, los niños, los jóvenes del municipio van a querer ir a entrar a la Academia. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo será el primer entrenamiento de la Academia? ¿Dónde hay que asistir? ¿Y cuánto sería el costo para poder ingresar a la Academia? Bueno, el primero de marzo está planeado, planificado el primer entrenamiento. La sede, digamos, de los entrenamientos inicialmente va a ser el Complejo Guatapurí, el campo sintético nuevo que está al lado del Estadio Armando Maestre. Ese va a ser nuestra sede inicial y vamos a tener otras sedes por la ciudad para facilitarle a los padres de familia, a los chicos, su desplazamiento. Le tengo que indicar que nosotros tenemos nuestro proyecto, nuestro proceso deportivo que inicia en la Academia para pasar los jugadores destacados de ese proceso a divisiones menores en tres categorías, que son sub-15, sub-17 y sub-20, las cuales compiten a nivel nacional. Y después de ahí, pues, dar el salto de calidad al equipo profesional. Nosotros tenemos que ser conscientes en algo. No todos los niños llegan a jugar fútbol profesional. Si entran 500, si entran 1,000 en un proyecto deportivo, debutan 10, debutan 20. Nosotros nos tenemos que preocupar por los 480 que no van a jugar fútbol profesional para seguirlos formando integralmente porque ese es el futuro de la ciudad, ese es el futuro del país. Ahí es donde vamos a encontrar los futuros abogados, los ingenieros, los arquitectos, los alcaldes de nuestra ciudad. Y por eso la responsabilidad también nosotros como institución de hacer una labor social. Eso es importante. Aparte de enseñarles a jugar fútbol y ayudarles a cumplir el sueño de llegar al fútbol profesional, también la labor es una formación integral. Profesor, por último, vamos a invitar a toda la población valduparense a que asistan el día de mañana al lanzamiento de la academia y que obviamente también asistan al primer entrenamiento de la academia. Claro que sí. Aquí son todos bienvenidos, como lo manifesté desde el inicio. Todos los niños entre los 4 y los 12 años, en nuestras redes sociales está la información del horario exacto. para que asistan niños y niñas, está abierto para ustedes, para que vayan y disfruten. Vamos a tener algunas rifas, algunos regalos, unos obsequios para los niños que participen. Y a partir del 1 de marzo, obviamente, los vamos a esperar con los brazos abiertos a que participen de este hermoso proyecto de Alianza Fútbol Club, la academia. Y como lo dice en su eslogan, nace una leyenda. Diego Estrada, profesor de la academia de Alianza Fútbol Club. Muchas gracias, profe, por venir, por ser nuestro invitado especial de hoy. Y bueno, nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.